22 cursos penitenciarios y 12 de inducción para 480 aspirantes a ingresar al Sistema Penitenciario Nacional desarrollará este año la Escuela para Estudios Penitenciarios. Los cursos a desarrollar de manera general, 3 cursos de seguridad penitenciaria, 3 cursos de tratamiento penitenciario, 3 cursos de gestión y servicio a la ciudadanía, 3 cursos de jefe de contingente, 2 cursos de básico en formación penitenciaria, un curso de formador de formadores pedagógicos. Fortalecer también el tratamiento penitenciario en la aplicación correcta del sistema educativo para lograr ese cambio en los presos, en la capacitación técnica, en el estudio universitario de los presos, de las presas, en la integración de las diferentes actividades, El año lectivo lo aperturan con los cursos de seguridad penitenciaria, jefe de contingente, curso antidisturbios y curso de inducción. Nosotros esperamos cumplir las expectativas para así transmitir nuestro conocimiento hacia la institución. Lo que me motiva es llegar a obtener un conocimiento y llegar a reforzarlo, tanto como la sociedad, porque también podremos apoyar a los adolescentes afuera, ¿verdad? Serán un total de 34 cursos que impartirán a mil servidores públicos. Todos tienen una duración de tres meses, excepto el curso de inducción que dura un mes. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.